Estoy muy, muy, muy emocionada porque estamos presenciando un acto histórico porque estamos viendo el primer teléfono flip plegable de Xiaomi y hablo nada más y nada menos que este Xiaomi Mix Flip. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de 4540 Studio. Yo soy Amelie Bon, soy mi cachet favorita y el día de hoy vamos a platicar de el primer teléfono flip de Xiaomi. Se acaba de presentar recientemente, ya lo tenemos por acá en el canal y me muero por enseñárselos porque la parte súper interesante de este teléfono es que tiene de las pantallas, si no es que la pantalla exterior más grande en un teléfono plegable. De verdad, se me hace increíble. Ya lo vi, pero no lo he usado, entonces vamos a abrirlos juntos. Pero antes de eso, los invito a que me sigan en todas mis redes. Me encuentran como Amelie Bon B. Ahí siempre le estoy subiendo todo primero, así que vayan a darle una checada a Instagram y a TikTok. Y pues bueno, ahora sí vamos a hacer este unboxing. Así que empezamos. Xiaomi Mix Flip, como podrán ver, powered by Xiaomi Hyper OS, que es su sistema operativo, la capa de personalización. Y además está Co-Engineered with Leica. Los lentes son firmados por Leica y eso me encanta porque le da unos filtros súper padres. Ya los he probado en otros Xiaomi. Entonces, espero que este no sea la excepción. Vamos a ver qué tenemos por acá. Hay un case que se agradece muchísimo porque luego, de por sí, los flips luego nos dan miedo de que se nos vayan a estrellar. Qué bueno que trae funda incluida. De este lado tenemos el Xiaomi Mix Flip con algunas de sus características que ahorita se las platico. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Tenemos un cargador de carga rápida, designed by Xiaomi, de 67 watts, junto con su cablecito de carga. Este es de entrada USB tipo A a USB tipo C. Todo viene en la cajita. Y pues ahora sí vamos a quitarle este papelito. Vamos a apreciar juntos esta pantalla exterior. ¡Guau! De verdad está gigante. Vean, casi no tiene bordes. No es que no tiene bordes. O sea, es mínimo. De verdad, se aprovecha al máximo toda su pantalla. Aparte de que le pueden poner wallpapers bastante bonitos. Vean aquí como que se divide por secciones. Y aquí ustedes le pueden poner su pin o incluso, si quieren poner contraseña por huella, esta es en un costado, aquí en este botón. Que de hecho, pues puedes utilizar tu teléfono con la pantalla totalmente cerrada siempre. Podemos tener acceso aquí al teléfono. Y como pueden ver, está adaptado para que no choques con las cámaras. Porque estas de acá son las cámaras. Entonces, si quieres usar, no sé, que la calculadora, pues no es con la pantalla completa. Porque pues luego que aquí está el 6 y ahí está el lente, pues no lo vas a poder seleccionar. Entonces, pues sí está adecuado a su tamaño. Y eso me gusta muchísimo. Pero pues lo padre, sobre todo de los teléfonos flip, es que puedes usar su cámara principal como cámara de selfie y te puedes ver. O sea, ahorita estoy usando el lente principal para que tenga la mejor calidad posible. Y al mismo tiempo te estés viendo. Entonces, aquí tenemos el lente principal. También tenemos aquí el lente 2X. Ahorita les platico bien, bien de sus cámaras. Pero pues también tenemos ultra gran angular, creo. Que no acabo de descubrir. No tenemos ultra gran angular. De verdad, esto yo no sé por qué lo hacen. También con el Motorazer 50 Ultra. No tienen ultra gran angular. ¿Por qué? O sea, este teléfono es el ideal para tener ultra gran angular. Porque así puedes tomarte fotos donde salgan muchas personas usando la cámara principal y pues viéndote. Y así, pues a menos de que tengas un brazo muy largo como el mío, no vas a poder hacerlo. Se me hace un error abismal no poner ultra gran angular en teléfonos flip, la verdad. Y más teniendo esta pantalla tan grande. De verdad, creo que se desaprovecha muchísimo. Pero bueno, ya directamente les voy a platicar sobre sus cámaras. Tenemos dos lentes. Tenemos la principal de 50 megapíxeles. Y tenemos un lente telephoto de también 50 megapíxeles. En la parte de adentro, obviamente, también tenemos otra cámara. Pero esta yo normalmente no la recomiendo mucho. Como les decía, es de 32 megapíxeles. Y cuenta con este mini ultra gran angular. Aquí si le pusieron mini ultra gran angular, no. No, no se los voy a perdonar. Me gustaría muchísimo, muchísimo que tuviera ultra gran angular. Pero bueno, aquí tenemos distintas opciones. Como el pro, película, video, foto, retrato. Aquí descargas documentos. Y tenemos este botón de acá. Para que dice, dé la vuelta a su teléfono para tomar fotos desde la pantalla exterior. Entonces, así ya tú sencillamente puedes tomarte fotos aquí en este botón. O incluso en el botón de subir o bajar el volumen. Ese es como el temporizador. Entonces, está bastante bien. Vean, se aprovecha muy bien la pantalla. Está bastante padre. Bueno, eso era sobre sus cámaras. Ahora vamos a platicar sobre su pantalla. Este se va a dividir en dos secciones. Porque obviamente cuenta con una pantalla exterior y una interior. Vámonos primero con la interior. Esta es una pantalla plegable LTPO AMOLED. Que despliega un millón de colores. Tiene Dolby Vision HDR10+. Y corre a 120 Hz. Con un brillo máximo de 3000 nits. La verdad, está bastante bien la calidad de la pantalla. Esta mide 6.86 pulgadas. Y pues, esta es la interior. Quiero que vean el pliegue, el doblez. Casi no se nota. La verdad es que a diferencia de otros plegables, casi, casi no se ve el doblez. Casi no se ve, de verdad. Bastante bien. La tecnología de esta pantalla está muy bien. Y pues, hablando sobre su pantalla exterior. Esta es una pantalla también AMOLED. Que despliega 68 billones de colores. También con Dolby Vision HDR10+. Corre a 120 Hz. Y también tiene un brillo máximo de 3000 nits. Está bastante bien. Estoy enamorada de esta pantalla. De verdad, creo que sería el teléfono perfecto si tuviera ultra gran angular. Y el tamaño de esta pantalla es de 4 pulgadas. Además de que cuenta con la protección Xiaomi Shield Glass. Para que no se te vaya a estrellar todo. Como les decía al principio, con Xiaomi HyperOS. Es la capa de personalización basada en Android 14. Y pues, les quiero presumir que este teléfono cuenta con el procesador más potente hasta el momento. Que es el Snapdragon 8 Generación 3. Que le da muchísima potencia. Y hace que las fotos salgan increíbles. Y que tenga una gran autonomía. Hablando de autonomía. Cuenta con 4780 mAh de batería. Con su carga rápida de 66 watts. Este que tengo por acá. Cuenta con un almacenamiento de 12 GB de RAM. Y 512 de memoria interna. Y a mí en lo personal. Algo que me gustó mucho. Es que el botón de bloqueo y desbloqueo. Está aquí en un costado. En el botón de un costado. Solo pones tu dedito y se desbloquea. A mí se me hace mucho más práctico que en la pantalla. Sinceramente, personalmente me gusta más. Y pues tenemos el botón de subir y bajar en el volumen. También de este lado. Y pues también me impactó mucho su pantalla. La calidad de su pantalla. Que casi no se nota el pliegue. Y enamorada totalmente de la pantalla exterior. Tenemos tres colores. Este para que es el negro. Evidentemente. Y un morado. Me encantaría probar el morado. Creo que es el más bonito. Pero este negro también me gustó bastante. Ahora sí lo importante. El precio. Todavía no tenemos precio oficial en México. Es más, todavía no sabemos si va a llegar a México. Pero el precio en euros es de 1299 euros. Es decir, como unos 28 mil 500 pesos. Bastante, bastante caro diría yo. O sea, yo sé que es un plegable. Pero pues es que es su primer flip. Yo diría que por eso lo están dando este precio. Si está, no sé. Dudo que llegue a México. No sé. Estoy hablando desde mi opinión. A lo mejor sí. Ojalá que sí. Porque está muy padre. De verdad, esta pantalla está impactante. Pero creo que el precio sí estaría un poco elevado para mercado latinoamericano. Pero bueno. Ustedes cuéntenme en los comentarios qué opinan de este nuevo plegable. El primer flip de Xiaomi. Cuéntenme si están tan impactados y enamorados como yo. Y enojados al mismo tiempo porque no tiene ultra gran angular. Pero bueno. Déjenmelo todo acá abajo en los comentarios. O también me pueden mandar un mensajito a mi Instagram o TikTok. Porque siempre estoy contestando por allá. Y pues nada. Muchísimas gracias por estar otro unboxing acá conmigo. Acuérdense que yo soy Amelie Bon. Soy mi gadget favorita. Y nos vemos en el próximo video. Bye.